Samuel González, director de la Escuela Primaria Cristóbal Colón, expuso la importancia que se reactiven los centros educativos de la isla, respetando los lineamientos de la Secretaría de Salud y de Educación Pública, como son las medidas sanitarias con el modelo híbrido de respetar el 50% del aforo presencial y clases virtuales con el semáforo verde. Ahora hemos tomado todas las medidas que la Secretaría de Salud ha indicado, que la Secretaría de Educación Pública ha indicado a los colegios para que podamos trabajar en esta parte híbrida, permitiendo así el actuar de los alumnos en nuestro colegio. ¿El 100% de los alumnos están? No, 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 estamos en el aforo permitido, tenemos en el modelo híbrido, tenemos alumnos virtuales y tenemos acá alumnos presenciales de acuerdo al aforo que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación nos han permitido. ¿Cuáles son las escuelas particulares? 50%. Bueno, ahorita como ya estamos en semáforo verde, podríamos aumentar, sin embargo, seguimos aún respetando el lineamiento de la Secretaría de Educación Pública. ¿La importancia de este tipo de eventos para mostrar a los niños? Claro que sí, es importante ir reactivando poco a poco la parte cultural, la parte cívica en los alumnos, porque esto vuelve a retomar el sentido nacionalista en los estudiantes. Pero más que nada, cuidar la salud de los que queremos. Definitivamente, consideramos en cada situación este asunto de manera importante. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.